Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Uy, de flota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh Ay, music, ay, flows Boy, he say he wanna touch it And tease it and squeeze it With my piggyback, he's hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This Panani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date We're at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class These bitches is broke still I be talking past shit While I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still Why the love be so fake But the hate be so real? El booty sobre sale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tu